hola muy buenas a todos soy jorge jj games aquí les voy a enseñar un nuevo vídeo de los juegos que tengo y les voy a explicar qué tal son bueno empecemos con el que me venía con el playstation 4 que era fifa 17 es muy bueno la verdad aquí les voy a enseñar el disco what the fuck el disco no estaba bien acomodado porque ya de fifa 17 es muy bueno ya lo he jugado muchas veces y cuando yo no tenía los demás juegos jugaba jugaba ese porque no era el único juego que tenía y la verdad es muy bueno para los que nos gusta el fútbol a mí también me gusta y la verdad se lo recomiendo muchísimo muchísimo lo que se dice muchísimo al principio a mí no me dejaba poner unos equipos pero después ya me dejó poner más porque ya no lo voy a jugar pero no me deja pero al último descubrí que se podía más y se puede femenil también otra cosa vamos con assassin creed assassin creed la verdad es muy bueno hacen muchísimo parkour a mí me encanta el parkour pero al último cuando vas en un episodio que tienes que entrar un metro me aburrió me mataban bastantes veces se lo recomiendo pero no a la mejor no sé si a usted le vaya a gustar ahorita adquieren acá arriba les voy a poner los juegos que me faltan sí que ustedes ya saben cuáles son y la verdad está muy bien bueno para hacer parkour y todo porque miren aquí pasan donde están brincando estos y la verdad se lo recomiendo y vamos con el otro juego que me encantó que me encanta también pero que ya no tanto batman arkham night bueno la verdad este juego está muy bueno pero cuando empiezas a saber otros juegos como el arkham origin y así que un hombre por no más conociste a éste y los demás no los conociste ya como que te empieza a aburrir éste y los demás padres pero como nunca lo llegas a conseguir pero sigues jugando pero aburrido se lo recomiendo pero necesitan tener los dos los tres juegos más de la saga porque si no no le van a entender a éste y se van a aburrir con los demás y pueden los demás ya están es el city yellow y el asilum están disponibles ya para el playstation 4 remasterizados y todo y el mejor juego para mí que ahorita yo voy a dar mi opinión cuál es el mejor cuál es el mejor juego ahorita ok aquí tenemos lego marvel lego marvel muy bueno lo recomiendo y todo el juego les va a encantar para mí está mucho mejor que este juego de lego es el mejor para mí el mejor juego de lego es mucho mejor que lego batman 3 lego batman 2 y mucho mejor que lego star wars lego jurassic world mucho mejor que todos esos éste es el mejor para mí y mejor que lego marvel superhéroes éste es mucho mejor mucho mejor les voy a enseñar el disco aquí por si lo quieren ver viene con esto aquí les voy a enseñar lo que dice aquí dice unas palabras en inglés y les voy a enseñar los discos bueno ok están bien aquí es más acomodó es como una llanta del bat móvil no tiene eso muchas cosas ahora vamos con el disco de asesincreed está bien padre con esta banderita está padre y ahora el de fifa que el de fifa está súper padre de marco reus y es igual que adquieren ok ahora sigue no mi opinión sobre los juegos bueno para mí el mejor juego de todos es lego 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 es mucho mejor yo pensé que sí va a ser mejor pero no luego primero vamos a decir lo que él lego el mejor para mí ok y en segundo fifa 17 que me está encantando muchísimo la verdad y en tercero tendríamos batman arkham si la verdad también está mi padre pero me empezó a aburrir y la verdad si me gusta pero ya más o menos y el que no me gusta tanto que casi nada asesincreed si me gusta pero no tanto no tanto como otros y ya veremos si ver deja apago la luz si si spiderman y gta me gustan para playstation 4 el de gta ya lo tenía pero para playstation 4 no lo he probado y eh aquí se los dejo aquí ya los apunte y todos los que me faltan espero que les haya gustado este vídeo de explicación de los juegos de playstation 4 y de los mis juegos de los que yo tengo de los que dicen el título y bueno espero que les haya gustado dale like compártelo y suscríbanse al canal y hasta la próxima nos vemos en los siguientes vídeos de mañana adiós